La Alcaldía de Pasaje realizó en el Parque Aptón Calderón los días 28, 29, 30 y 31 de octubre la Feria de Emprendimiento Turístico Productivo Pasaje Te Espera. Los emprendedores locales y de otros sectores de la provincia y el país ofertaron productos y servicios variados. Apoyar a los emprendedores a través de este tipo de ferias. Muchas veces con la pandemia, pues muchos de los emprendedores tuvieron que quedarse aislados y no sacar a vender sus productos. Y es ahora con estas áreas que se está dando a ellos, es un escaparate para que ellos nuevamente vengan a conocer a sus clientes, visiten su estanque o sus negocios y puedan también otra vez reactivar la economía local a través de la venta de sus productos. Patricio Honores, jefe de Desarrollo Económico, informó que 45 expositores se vincularon con la Feria Turística Productiva en homenaje al centésimo vigésimo séptimo aniversario de pasaje. Reactivar otra vez la economía local, estamos ahorita en época de fiestas, el turista está visitando la ciudad y qué más, pues si podemos dar a conocer en un solo sitio todo lo que nosotros producimos, todo lo que somos capaces de realizar, ya sea en las actividades de cultura, en las actividades de lo que son promociones de los productos que se elabora del campo y de la ciudad. Entonces eso también va el turista a ir conociendo lo que tiene pasaje. Y es que con el fin de impulsar la reactivación económica junto a los pequeños agricultores y microempresarios, se efectuó a través de Desarrollo Económico la Feria en homenaje a los 127 años de cantonización. Tengo el vino de consagrar, ya, tengo el vino de consagrar Viña Florida, que es un vino medicinal, que las madres cameraditas, ellas fabrican este vino, es un vino 100% de uva y cero halcón, que se le utiliza como reconstituyente cerebral. Tenemos las barritas de chocolate, de chocolate de cacao nacional, fino de aroma, ya que es muy delicioso si le hacemos con leche. Estas barritas puede usted comprar y hacer con dos litros de leche. Nosotros tenemos una finca arrocera en el sector de La Cuca, Parroquia La Cuca, Cantón Arenillas. Es una propiedad donde yo cultivo ya por el laxo de 20 años arroz. Y por ende, ofrecemos a nuestros clientes, a nuestro pueblo de pasaje, este producto de primera calidad. Textiles, bisutería, alimentos, coctelería, mermeladas, artesanías, productos y elementos con valor.